Muy bien, este es el video número 539 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? Estábamos trabajando en la definición de las relaciones entre las tablas vehículo, vehículo tipo, tarifa. Ahora, observemos cómo cambió la relación entre vehículo tipo y tarifa. Ya no hay una relación directa entre estas dos tablas, vehículo y vehículo tipo. Perdón, entre tarifa y vehículo tipo. Ahora, el vehículo es el que tiene la tarifa. A cada vehículo se le asigna una tarifa. Básicamente, el modelo relacional ya fue modificado. Aquí ya tenemos esa representación de las nuevas relaciones. En tarifa también efectuamos el cambio. Falta quitar tarifa, tarifa, tipo. Esto está bien. Aquí indicamos vehículos, vehículos. Ah, ok. Sí. Una tarifa puede estar asociada a diferentes vehículos. En la tabla tarifa, si nosotros le echamos un vistazo, esa tabla está definida. Más arriba. La tabla tarifa, bueno, esa es la tabla tarifa. Miremos la tabla vehículo. Observemos que aquí aparece un campo que se llama tarifa, que se relaciona con el campo vehículos en tarifa. Se refiere a este, a este campo en la, en el modelo, en la clase tarifa. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Necesitamos ir hasta, parece que hay un problema. Ah, ok. A la hora de hacer la ejecución, hay un problema por aquí. Hagamos lo siguiente. En la base de datos, nosotros modificamos tarifa ID. Metémonos a database structure, ubiquemos la tabla vehículo tipo, y eliminemos este campo tarifa ID. Desde aquí podemos decir modify table. Quitamos tarifa ID. Clic derecho, o aquí damos clic en remove. Vayamos a browse data. Ya no aparece la columna tarifa ID. Miremos la tabla tarifa. Esto está bien. Miremos la tabla vehículo. Metémonos a database structure. Ok. Entonces, necesitamos escribir una instrucción de SQL que nos permita definir sobre esta tabla la creación de la columna tarifa ID, que es el campo de llave foránea a la tabla tarifa. Entonces, podemos ir aquí a execute cycle. Y para agilizar esto un poco, abriré ChatGPT. Refrescamos esta pestaña. Entramos a chatGPT.com Voy a escribir el siguiente prompt. ¿Cuál es la sentencia SQL en SQLite para crear la columna tarifa ID, que representa la llave foránea del campo ID en la tabla tarifa? Ese campo tarifa ID debe ser agregado a la tabla vehículo. Presiono Enter. Esperamos la respuesta. La sentencia SQL para hacer ese cambio. Ok. Sería Altered Table. Dice crear la restricción de llave foránea. Aquí debes incluir las columnas existentes de la tabla vehículo. Bueno, como la tabla vehículo ya existe, no hay otras columnas, son varias las modificaciones. Es posible usar Altered Table dentro de la tabla tarifa sin modificar, sin modificar, sin utilizar el código anterior. O se trata de una restricción de SQL sobre SQLite. En SQLite hay una restricción importante que limita el uso de Altered Table cuando se trata de agregar restricciones de llaves foráneas. Aunque puedes usar Altered Table para agregar columnas a una tabla, no es posible usar Altered Table para agregar directamente una restricción de llave foránea a una columna existente. Esta es una limitación específica de SQLite y no de SQLite en general. Ya que otros sistemas de gestión de bases de datos, digamos MySQL, PostgreSQL, entre otros, sí facilitan ese tipo de modificación. Entonces, sí podemos hacer esta agregación. Bueno, podríamos sencillamente escribir este código aquí. Y si le echamos un vistazo a la tabla vehículo, ahí está tarifa ID. Por ejemplo, si copiáramos, metamos aquí a sede de usuario, miremos el, el, a ver aquí podemos copiar, produce table, no, sede de usuario, modify table. Constraints, ah, ok, aquí están las llaves foráneas en constrain, entonces, metámonos a vehículo, modify table, constraints, aquí puedo agregar un nuevo constraint, de foreign key. Ok, columna, tarifa ID, es esa columna que pasó. Ok, columna, tarifa ID, es esa columna que pasó, sí toleró, no, aquí estáadhamos enistancia, antes de usarlo. Ok, perfecto. Aquí como le decimos references. Como le indicamos... Acá puedo escribir el resto del código. no me deja modificar nada primary key, foreign key acá tampoco me deja modificar references tarifa, foreign key pero no me deja especificar me tomaría una captura de pantalla y me voy hasta chat GPT aquí le voy a decir estoy tratando de especificar la llave foránea desde esta interfaz gráfica de DB Browser for Sequelite pero no me permite especificar la tabla destino que tiene la llave primaria en DB Browser for Sequelite si no puedes especificar la tabla de destino para la llave foránea es probable que se deba a que limitaciones de la interfaz la interfaz gráfica puede tener limitaciones o restricciones al especificar la llave foránea después de que la tabla ya ha sido creada y efectivamente la tabla ya existe configuración de restricciones de llaves foráneas puede que las llaves foráneas no estén habilitadas de forma predeterminada en Sequelite en Sequelite o que la versión de la herramienta que estés utilizando tenga restricciones para este tipo de operaciones soluciones pasos a seguir habilitar las llaves foráneas asegúrate de que la opción de llaves foráneas esté habilitada en tu base de datos ejecutando el siguiente comando tendríamos que crear esta tabla que se llama vehículo new ok leemos todos los datos de esta tabla y los pasamos a vehículo new vehículo lo renombramos como vehículo alt ok está genial esta solución ya comprendí y al final eliminamos drop table o sea aquí creamos una por decir una tabla una tabla temporal que al final de la ejecución de todo este script de Sequel básicamente tendríamos la tabla actual la de vehículo pero con las nuevas modificaciones perfecto perfecto entonces vayamos aquí a dbbrowser for Sequelite a ver que tal nos va nos metemos a execute Sequel ahí pego el código y damos clic en ejecutar la tabla antigua ya no es necesaria foreign key constraint fail a ver cómo quedó esto acá vehículo alt vehículo y vehículo tiene todos los datos que teníamos antes vehículo alt esa tabla la podríamos modificar a ver o eliminarla error coolnose delete table le envío la captura de pantalla el error que ya que estás viendo ok hay que eliminar las llaves foráneas hay que deshabilitar las llaves foráneas eliminamos la tabla y volvemos a habilitar las llaves foráneas regresemos a dbbrowser execute Sequel a ver parece que ya ahí ya tenemos la llave foránea tarifa id perfecto guardemos estos cambios ya fueron escritos podemos ir a github agregación de la llave foránea de tarifa id subimos los cambios al repositorio remoto podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video a